Entonces, empezamos por preguntarle el precio en que lo me iba a dar. Me dijo que en dos mil pesos, el librito ese. Y le pedí que le hiciera una rebaja que era yo, un turista mexicano pobre. Y no se dio para nada. Tuve que darle lo que me estaba pidiendo, porque vi que trataba nada menos que de el jesuita Jesús Tobar, al que le habían tildado de que había falsificado, que era una copia apócrifa de lo que escribieron los indios. Y tuve que aflojar el dinero, porque a mí me interesaba muchísimo saber cómo estaba todo este dato. Un libro, cada libro dedicado a un grupo de escritores españoles, desde que empezaron a haber escritores en España, hasta ese momento, que era en 1939, correspondía a ese tomo. Y lo tuve que comprar. Hace un momento me estuve buscándolo para ver si podía enseñárselos a ustedes y vieran la página siquiera del libro. Pero, en virtud de que estoy revuelto de la cabeza y revuelto estaba en mi biblioteca, no tuve la oportunidad de contar con esta facilidad. Entonces, ya leí una conferencia que dictó el presidente de la Academia Española, Menéndez y Pelayo, muy famoso como escritor, como literato, como historiador, como hombre de mucha cultura. Y me puse a leer que él, en una reunión solemne de la Academia Española, se puso a elogiar al jesuita español, Jesús Tobar, haciéndolo autor del escrito que hicieron los indígenas y que rescató el señor Ramírez del convento de San Francisco. Con gran impresión, con gran sorpresa a mi parte, vi todos los elogios, todo el reconocimiento que le hacía al jesuita Jesús, Jesús Tobar, no Tobar, Acosta. ¡Qué barbaridad! El presidente de la lengua española, en un acto solemne, en una sesión solemne de este organismo en Madrid. Entonces, confirmé lo que ya había dicho. Nuestro paisano, el señor José Ramírez o José Fernando Ramírez, de que el jesuita se había llevado los documentos y que los había hecho aparecer en España como que él era el autor. Eso es tan importante para, no para las letras de los indígenas, para el país es que los descendientes de los mexicas o los descendientes de los alcohuas hayan escrito ese documento. Entonces, ahí vi todo el mérito que tenía esa obra tan importante de nuestro país.